¡Suscríbete! ¿Cómo te trata Viña? Pasando muy bien, trabajando básicamente, pero muy buena instalación, un torneo precioso que la verdad que ayer le comentaba a mi mujer, lo he disfrutado muchísimo, son pocas las ocasiones en mi país en que uno puede jugar torneos de estructura lenta, donde prima la habilidad sobre la suerte y bueno, se dio esta vuelta que pasamos al día 2, tuvimos bastante juego en el día 2 también, así que lo hemos disfrutado mucho. Con respecto a lo que ha sido el desarrollo de tu juego, ¿hoy qué piensas jugar? Bueno, hoy vamos a jugar el satélite al High Roller, luego tenemos, si busteamos tendremos la decisión de si jugar el High Roller mismo o irnos por el FreeSouth de 600, es una decisión que tomaremos luego. Bueno, veremos cómo te va, sabemos que ya basta por arrancar el satélite, así que te dejamos, te agradecemos por la nota y te deseamos lo mejor como siempre. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande a la barra de Poker 10. Gracias Rafael. Muy amable.